Hola chicas, bienvenidos a este nuevo video de The Legend of Zelda Tirso de Kingdom En esta ocasión quiero mostrar como pueden duplicar sus armas chicos Y ocuparíamos a este tipo de Octorox Una vez que estamos aquí les voy a mostrar la ocasión de dos El primero es en el sanatorio de Momo Seek en la parte de la montaña de la muerte Justo acá chicos se encontraría uno Y el segundo se encontraría por acá, por la serie de Unobo SA Y les voy a explicar más o menos en que consiste este nuevo grupo Este nuevo video, bueno, truco De duplicar armas en la versión 1.1.2 Una vez que ya se parchearon todos los glitches de duplicación Si ustedes tuvieron la mala suerte de que ya no alcanzaron Es muy sencillo otro método Bueno, la verdad es un poco más complejo Lo que tendremos que hacer siempre es guardar la partida chicos ¿Por qué? Porque si lo hacemos mal Vamos a tener que esperar a que pase una luna carmesí y bla 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 Así que no conviene Tenemos que estar aquí afuera chicos Agarramos, descartamos el arma Nos acercamos, la descartamos Nos tenemos que equipar retrocesos chicos Y el Octorox va a hacer su animación de comer Ya lo hizo Al momento en el que lo hizo le tengo que picar el retroceso Y ahí nos salió por ejemplo Me voy a acercar para que Para que se esconda Nos regresamos ¿Y qué va a pasar? Al momento en el que la inicie chicos Si lo hacemos correctamente Va a parecer que ya se comió el arma Pero nosotros vamos a tener con el retroceso El mandoble aún Así que hay que seguirlo intentando chicos Es cuestión de práctica Ahí ya me equivoqué chicos Ahí ya lo que tendremos que seguir Seguir a cargar la partida Porque si ya se la comió por primera vez Ya no funciona Así que vamos a cargarla Es cuestión de práctica Es cuestión de práctica Es complejo Es complejo Pero una vez que le agarran el timing Ya no tendría que haber ningún problema Listo chicos Una vez que ya se lo comió La agarro la del piso Y ya me escupiría esta Perdón Me costó demasiado chicos Y estaba muy entretenido Pero si se dan cuenta Ya tengo dos mandobles de Glee A veces puede tardar mucho chicos Recuerden que si se la traga Pues tienen que cargar y así Me costó unos como 10 12 intentos Pero al final funciona Ahora que pasa Este Octodrock ya no me sirve chicos Yo les recomiendo que lo maten ¿Por qué? Para que pueda Porque no te va a terminar funcionando Hasta que lo derrotes Así es la vida Vamos a A matarlo chicos Y listo Ahora tendríamos que esperar A una luna carmesí chicos Para poder Intentarlo nuevamente Porque solo funciona Una vez que tiene la propiedad La primera propiedad De mejorarte el arma Si se dan cuenta Me cambió la habilidad a alcance Porque me la mejoró Así que solo se puede duplicar un arma Una vez por Octodrock Hasta esperar una luna carmesí Por eso yo les mostré Dos ubicaciones de Octodrox Y también si pueden ponerlos Comentarios Donde se encuentran más Para poder hacer este glitch Podría ser muy útil Y bueno chicos Espero que les haya gustado Y así recuerden Dejen su próximo like Suscríbanse para más Este truco funciona Tanto como para escudos Como para arcos Como para armas chicos Y bueno Nada Los quiero Chao Tanto como para escudos Tanto como para escudos Tanto como para escudos Tanto como para escudos Tanto como para escudos